La Fundación Colsecor presentó el informe de la canasta básica alimentaria que busca generar información y profundizar en el conocimiento de las realidades locales. En base a este trabajo, del que participaron 32 localidades de 7 provincias, se pudo determinar que en el mes de abril, un adulto necesitó 28.997 pesos para no cruzar la línea de indigencia. Ese valor se estableció tomando el promedio de las comunidades participantes. La canasta básica alimentaria fue un 10,1% más elevada respecto a la presentada el mes anterior, mientras que el incremento interanual fue del 114,6%. En lo que va del año, la suba fue del 38,6%. Para una familia de cuatro integrantes, el valor de la canasta básica presentada por la Fundación Colsecor se situó en 89.601 pesos, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, fue de 43.496 pesos y 71.333 pesos respectivamente. La cifra ascendió a 94.241 pesos, teniendo en cuenta hogares conformados por cinco personas. A diferencia de otros meses, en el que un solo bloque alimenticio explica una parte importante del aumento, en el mes de abril, ninguno explica más del 25%, lo que habla de un aumento generalizado. El pollo fue el producto que más subió. Según los especialistas, se trata de un incremento estacional, debido al calor extremo de comienzos del mes de marzo, que obligó a bajar el ritmo de producción para cuidar la sanidad de las aves. Con este incremento, el pollo pasa a ser el producto con mayor aumento acumulado del año, el 70%, casi duplicando el valor promedio de la canasta básica alimentaria. Esas fueron las palabras de Alberto Calvo, del Área de Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor. Por su parte, la socióloga Natalia Calcaño, coordinadora del estudio, indicó que a nivel comparativo, el valor de la canasta básica alimentaria, estimada por la Fundación Colsecor, se ubica en el medio del valor de cuatro canastas que se miden regularmente. La de Cava, la del INDEC, que abarca el Gran Buenos Aires, y las que se estiman a través de las direcciones de estadísticas provinciales de Tucumán y Mendoza. Con esta cifra, se completa el primer tercio del año con tasas mensuales por encima del 7% de aumento, lo que lleva a que durante estos primeros cuatro meses, la canasta básica alimentaria haya aumentado un 38,6% y que el aumento anualizado sea del 114,6%. ¡Suscríbete al canal!